Dejar una motocicleta con las llaves o dejarla sin ningún resguardo por horas favorece el robo de este vehículo en Pérez Celedón. Los descuidos también se presentan en las casas y ya existen varios reportes de robos de ese tipo. Las casas dejan en la vivienda sin ningún tipo de seguridad, muchas veces el galerón a la parte de la casa o inclusive al frente de la vivienda en el corredor y la persona inclusive no tiene ningún tipo de seguridad, lo más que tiene es un portoncito, bueno, hasta de madera, ahora que ocupa es un picaporte y lo que hacen es ingresar y sustraen el bien como tal, sin forzar nada casi. Evitar los excesos de confianza es la principal recomendación. En esos casos lo que se pide a la ciudadanía pues tener mayor cuidado en estas cuestiones, con los bienes más que todo es, si son motocicletas ojalá utilizar un tipo de candado con la aldea en vía pública, aquí lo que está en el sector de la ciudad y en la vivienda pues es igual, un candado y un lugar más seguro, no dejarlas tan expuestas. Consejo importante que le puede evitar un mal rato.